Pedimos hablar antes con el gobernador, antes de venir acá pedimos que nos atiende el gobernador y bueno, no fuimos atendidas, entonces por eso vinimos acá. Queremos aclararle al gobernador que lo felicitamos por todas las obras que ha hecho y las infraestructuras que ha hecho, pero la maternidad, las postas y los centros de salud no se mantienen con edificios solamente, sino también con recursos humanos. Y la gente bien pagada y la gente con un trabajo laboral estable no viene a reclamar. Así que le quiero agradecer al ingeniero de decirle de parte de todos nosotros de salud que felicitamos todas las obras del gobierno que él ha hecho y las reconocemos y son válidas. Y estamos orgullosos de que Catamarca ha sido construida y mejorada ediliciamente y la infraestructura básica edilicia ha sido, responde a lo que uno necesita en salud, pero los edificios no se mantienen solos, necesitan de la gente para mantenerse y para producir. Y lo único que pedimos es eso, que así como se dedicó a lo edilicio, se dedique ahora al recurso humano y le dé una solución a salud. ¿Qué piensa de la respuesta de haber dicho que ustedes son pagados, que esta manifestación ha sido pagada? Bueno, yo quiero que le diga, le pregunte a alguna de esta gente si alguien es pagada. Nadie ha sido pagado, esto es algo voluntario de la gente y de los interesados. Yo lo único que hago es apoyarlo, apoyarlo porque me siento en un compromiso moral con la gente, pero no porque no tengo plata para pagarle, es más, puedo pagarle una gaseosa, pero más que eso no. Gracias. 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 Gracias.